En el teléfono, Andrés Ducatenseiler, ex presidente de Independiente de Avellaneda, y los saludo. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, ¿cómo te va? Matías Basualdo te saluda. ¿Qué tal Matías? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas Andrés? Bien, todo bien, con calor hoy, ¿eh? Ahora hace calor. Sí, exactamente, hace calor. Bueno, te llamamos para hablar un poquito, ¿no?, de esta situación de Independiente. Independiente que tiene un nuevo desafío este fin de semana, que va a jugar un clásico frente a San Lorenzo Almagro, ¿no? Sí, el sábado a las 19 enganchó San Lorenzo, un partido complejo, porque San Lorenzo viene en alza, Independiente, en caída libre, pero es una buena oportunidad, como diría cualquier técnico con cassette, diría, es una buena oportunidad para dar vuelta a la situación, pero es difícil porque, bueno, el equipo está bastante diezmado y la situación política y económica del club es bauta de rima, pero, bueno, queda la camiseta. Así es, ¿no?, queda la camiseta, como bien decías vos, lo remarcabas, una situación complicada para el rojo, ¿no? ¿Cómo motivás un plantel con la situación que vive Independiente hoy, sabiendo que tenés un técnico que no es técnico, que es Monzón, que está como técnico interino, ¿cómo motivás un plantel para un partido como el que van a tener este sábado? Sí, primero que nada, abstraerse de la situación del club, yo concentraría dos o tres días y trataría de explicar rápidamente que es la historia, que es la camiseta, y que hay que meter, hay que correr, y hay que llevar algún punto para Avellaneda, si se puede ganar, fenómeno, y si no se puede, llevarnos algo para Avellaneda, porque Independiente, contrariamente a todos los que llegaron al club, que se pensaban que era un carnaval, un cumpleaños, tomaron conciencia un poco tarde de que la situación de Independiente es realmente caótica, y que la única manera de salir adelante es que el equipo, a través de un sacrificio y de una dedicación máxima, saque los puntos que más pueda para empezar a, por lo menos, equilibrar la situación deportiva, y de ahí el fútbol es, los clubes son los activos, son los jugadores, o sea, si no tenés jugadores no generás dinero, ni por recaudación, ni por venta de platea, ni por derecho de división, y Independiente necesita pagar todos los desmanejos que hay en el club, y bueno, yo me concentraría más que nada en enfocar en la importancia de la camiseta, y la importancia de los jugadores de quedar vuelta a la situación, significa un progreso para ellos en el futuro, de lo contrario, la mayoría se van a tener que ir, porque Independiente necesita cambios estratégicos y de proyectos y objetivos que no hay de manera inmediata, lo que pasa es que esta comisión directiva que asumió es paupérrima, engañó al socio, porque hablaban de proyectos, de equipos de trabajo, de inversión, y no tenían absolutamente nada, tenían un proyecto político, extrafutbolístico, extra asociación civil, y quedan las claras, no es porque lo diga yo, o sea, hasta la vista, muchos medios participaron del engaño al socio, con tal de, la premisa, la consigna era echar a la gestión anterior, o sea, la votar en contra de, y cuando vos votás en contra de, Independiente ya quedó demostrado que fracasás, Independiente se fue a la B, porque se votó en contra de la comparada, y entró Cantero que no tenía ninguna idea de nada, y ya es porque entró ahora peor, peor porque tiene un proyecto político que no tiene que ver con Independiente, sino que tiene que ver con la cuestión nacional, entonces yo sacaría a los jugadores de ese contexto, y los llevaría a algún sitio en donde entiendan que acá se trata de Independiente, de la gente Independiente, de la hinchada Independiente y nada más. Salir a la cancha dejando todo, pero con eso tampoco alcanza. Te pregunto, ¿crees que se usó el club para hacer política en algún momento? No, no, se usa el club hace muchos años, que se usa el club para hacer política, este es un proyecto que, vos imaginate, que si estamos a días de que nos pidan la quiebra, no es fácil pedirle la quiebra, o intentarlo en un club de la magnitud, estás hablando de un club de 5 millones de hinchas, 6 millones de hinchas, 90 mil socios, con una historia impresionante, o sea, tenés que ser muy atrevido para pedirle la quiebra, y eso es la consecuencia de un proceso de vaciamiento ejecutado a través de la política nacional. Acá en Independiente, no, no estuvieron chicos, nene de pecho. Acá en Independiente hubo gente pesada, con poder económico, con poder político, y bueno, la estocada final la dieron en estas elecciones, donde el Pro, que ya venía trabajando en la era Moyano, porque siguen siendo los mismos, los que están en el club, viene por la estocada final para quedarse con Independiente, como una entidad gerenciada o privada, esperando que en octubre el Pro gane las elecciones, y a partir de ahí, Mauricio Macri, extender su poder en los lugares donde más le gusta, que es el fútbol. No puede en Boca por ahora, pese a que a través de los medios que él maneja, lo están, de a poquito lo están deteriorando, pero Independiente era una panacea para ir y hacer un desastre como el que hicieron, y hoy estamos pagando las consecuencias a los hinchas y los socios, ¿no? Con una gran tristeza y una gran desilusión. Andrés, ¿pudiste hablar con Doman? Sí, estuve reunido la semana pasada, yo creo que Doman fue engañado por ese proyecto político, a través de venderle la idea de, mirá, vas a ser presidente de Independiente, club del cual sos hincha, y al que pocos tienen acceso a llegar a ser presidente, nosotros te vamos a dar el apoyo mediático, político, económico, y él compró. Después encontró con que el apoyo económico no está, porque ahora lo quieren sacar, para que el PRO, a través de Irindetti, que es el vicepresidente primero, tome posición política en el club, entonces hay una interna feroz, ellos la van a desmentir, ellos te van a decir que no, no hay dinero, era toda una mentira, no hay proyectos, no hay objetivos, era llegar y ver qué hacemos, y bueno, Independiente está pagando las consecuencias, Doman está pagando las consecuencias, porque el relato que ellos instalaron antes de las elecciones era un relato mentiroso, y bueno, hoy el club está, de alguna manera, a la deriva, por más que tengas nombres propios, que te parece que Independiente, pero la realidad es la realidad, no la podés contrastar con ningún nombre propio, ni con nada, o sea, si vos tenés un equipo de Nacional B, si te están por pedir la quiebra, si no tenés ningún proyecto, si no tenés ninguna ayuda, y lo único que tenés, es esperar que venga el verdugo, a cortarte la cabeza, le mentiste a la gente, la engañaste, yo creo que eso va a tener consecuencias, en lo inmediato, porque el socio Independiente, y el ichi está cansado, o sea, una cosa es ganar, perder, y otra cosa es que te mientan, que te engañen, y que te quieran meter un proyecto político, y adentro del club, que está clarísimo, esto lo digo yo, o sea, si está Grindetti, si te arritondo, es el PRO, está jugando la carrera, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, claramente, están con dificultades, porque en la provincia de Buenos Aires, tal vez es el lugar donde no gane, el PRO, entonces, instalarse en Independiente, es un territorio de, de lucha, de lucha política, que no tiene nada que ver con la historia de Independiente, pero bueno, esto viene desde tiempo, no desde hoy, porque todos los que están hoy en la comisión directiva, estuvieron en la comisión directiva Moyano, por lo menos los que manejan la economía, los que manejan el fútbol, y los resultados son peores, que cuando estaba Moyano, entonces, el voto en contra también, era una mentira, era un engaño al socio, era decirle, vení vota en contra, pero no votó en contra, votó lo mismo, y yo creo que la gente independiente, tardó en darse cuenta, porque los resultados deportivos, fueron malos, si el presidente hubiese ganado, todo esto, por eso te digo que a veces, no hay que mirar si ganar o perder, sino que hay que mirar el trasfondo, y entender que Independiente hoy necesita, más allá de los resultados deportivos, una transformación, que le devuelva al socio, el club, y sacar a toda esta gente, sacarlo de manera pacífica, sacarlo de manera democrática, pero con la gente movilizándose, y con ellos retirándose, porque no tienen nada para mostrarte, ¿qué te van a mostrar? ¿Un pedido de quiebra? ¿Que no pueden traer jugadores? ¿Que instalaron a 6, 7 representantes, para traer a un técnico, que no tenía ningún antecedente propio, como para poder dirigir Independiente, y en la campaña electoral, te decían, ¿viene Gareca? Cuando durante una semana, te rechazaron 10, 11 técnicos, como Independiente, fuese una carmes, el venir a dirigir, o sea, están devaluando, están denigrando Independiente, para comprarlo barato, o sea, o Independiente, vas con 10 millones de dólares, y sos el dueño, y hay mucha gente independiente, que tiene miedo que pase eso, que te traigan una salvación, mentirosa, con dinero, pero para quedarse con el club, porque, es muy barato, comprar Independiente, por 10, 15 millones de dólares, es muy barato, Andrés, tiene una quiebra, por 8 millones de dólares, o sea, que el que la pague, es el dueño del club, y a mí me parece que eso es, absolutamente fraudulento, y que va en contra de la filosofía, y la historia de Independiente, pero bueno, tienen que reaccionar los socios, tienen que reaccionar los hinchas, y bueno, uno aporta lo suyo, desde el lugar de la experiencia, del conocimiento que tengo de todos, esos personajes que están Independiente, porque los conozco a todos, y sé qué clase de, de qué calania son, ¿no? Porque la verdad que, traer un jugador de mentira, para crear una deuda, de 10 millones de dólares, y con eso quebrar el club, rosa, rosa lo, lo delictivo, ¿no? Pero bueno, tampoco van a la justicia, tampoco los mismos dirigentes, de antes y de ahora, te dicen qué pasa, o sea, hay un silencio atroz, ya los medios, que los blindaban, no los pueden blindar más, entonces acá hubo un engaño generalizado, que se parece mucho al año 2015, no estoy defendiendo a los otros, ni atacando a uno, pero, me acuerdo cuando las promesas de campaña son unas, y después la realidad es otra, y me da mucha indignación, porque a veces, para mucha gente, el club de fútbol es tan o más importante, que lo que pasa en el país. Así es, bueno, Andrés Ducantenseiler está hablando con nosotros, ex presidente de Avellaneda, y antes de darte con Alan, te quiero preguntar, porque hoy está Monzón, a cargo del equipo, pero ¿a qué técnico llamarías? ¿Cuál es el técnico que hoy Independiente necesita? ¿Te gustaría que llegue Jorge Urruchaga? No, 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 Urruchaga ya estuvo mucho en el club, y los resultados fueron totalmente negativos, o sea, acá primero hay que decirle la verdad a la gente, con qué contás, qué tenés, y cada puntito que puedas sacar, va a sumar, Monzón es un nombre del club, histórico, que siempre da la buena mano, no sé por qué vino Estilitano, porque más allá de los resultados que pueda sacar, Monzón tiene diez veces más experiencia, o sea, si iban a mentir que iban a traer a Gareca, para ganar una elección, y después trajeron a Estilitano, porque no tenían proyecto, no tenían objetivo, o ir a buscar un técnico es utopía, porque le tiran una moneda al aire, yo creo que primero hay que fijar un proceso de proyecto del club, o sea, qué tenemos, hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer, qué le vamos a transmitir a la gente, vos imaginate que hasta hace dos meses, Independiente, en el primer partido, en el segundo, se vivió una fiesta imaginaria, de hockey, música, vengan, llenen la cancha, y después en la cancha te pusieron, un equipo muy pobre, entonces, No, Monspalusa, Andrés, ¿cómo? No, Monspalusa, Sí, sí, no se puede seguir mintiéndole a la gente permanentemente, le puede mentir un poquito y algunos, no, le puede mentir todo el tiempo a todos, y la realidad es la realidad, después es el equipo arrastrándose en la cancha, y decir, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el engaño? Y el engaño es que se hacen solo negocios, que tenés un manager que no tendría que estar, porque viene de hacer un papelón en Vélez, por algo lo echaron, o sea, todos tienen que ver con todo, traen amigos, traen socios, traen empresarios, Independiente, es un cultivo de empresarios futbolísticos, que endeudan al club y lo dejan pata para arriba, entonces si no cambias la metodología de trabajo, y empezás a echar gente y a sacar la mugre del club, ¿qué le voy a ofrecer a un técnico? ¿Qué te vas a sentar con quién y qué le vas a decir? Andrés, es que hay una banda de sinvergüenza, que lo único que hacen es cobrar comisiones, pagar comisiones, comprar y vender jugadores de Nacional B, porque los del primer nivel no quieren venir, porque no le podés pagar, ahora hay que pagarle dos billones de euros a Marcones, ¿de dónde lo van a sacar? Si el club van a pedirle la quiebra, entonces, Juanito Cazares, también un millón trescientos, es un jugador que vino libre por la guerra, entonces, toda esa malversación de fondos, que se hace, no sé si queriendo o sin querer, eso lo tendrá que probar la justicia, si es que alguien hace algún reclamo en la justicia, de un socio independiente, el club fue vaciado, yo no puedo sentarme con un técnico siendo presidente, y decirle mentiras, yo, decimos la gente del club, que gane o que pierda, pero lo inmediato es sacar a la mugre que hay en el ingrediente, que quede en los que realmente, no tienen, vínculo con negociaciones oscuras, que se sume gente de trabajo, independiente tiene apellidos importantes, como el de Luciano Naki, como el de Grondona, como el de Pell Boing, Andrés, relacionado a eso, herencia, herencia de grandes dirigentes, y que se empiece a trabajar de otra manera, y fundamentalmente comunicando la verdad, o sea, acá vinieron periodistas, a ser dirigentes, que no tienen la menor idea del club, no saben cómo funciona, nunca ejercieron un cargo, nunca entraron a un vestuario de futbolistas, y los que quedaron que estaban, son una manga de, de bandidos, que hay que sacarlos de manera pronta del club, porque si no, esto acaba de ser peor, ellos juegan a que se gane un partido, y que ganando un partido, el apoyo mediático ponga de título, ganó independiente, y que la gente se olvide, y les recuerdo a todos, que en el 2017, ganamos una copa sudamericana, y fue lo peor que nos pudo pasar, porque atrás de eso, Holland, con su representante, y un grupo de dirigentes, hicieron una debacle económica en Independiente, que no tiene antecedentes, así que hay que pensar bien, hay que trabajar, y por sobre todas las cosas, decirle la verdad, al hincha, y lo que pasa en Independiente, es nada más que un espejo, de lo que pasa en San Lorenzo, de lo que puede llegar a pasar en Boca, si sigue la política metiéndose en Boca, lo que pasa en Gimnasia Grima de la Plata, en los equipos rosarinos, y en fútbol, en general, acá tenemos que elegir, si dejamos que nos roben el fútbol, como se robaron un país, o, lo recuperamos, para que el fútbol vuelva a ser de los socios, de los hinchas, y de la gente de ella, pero bueno, es una pelea muy difícil, que hay que darla. Andrés, Alan Falabrino te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, por suerte. ¿Qué diferencia hay de este momento de Independiente, con lo que le pasó a Racing con Blanquicheleste? ¿Sentís que Independiente puede llegar a atravesar lo mismo? ¿Sentís que hay alguna diferencia con respecto a eso? ya atravesó lo mismo Independiente, Independiente se fue al descenso, Independiente le tiraron la cancha abajo, sin consultar a nadie, Independiente está en un descalabro económico, no tiene prácticamente activos, en lo futbolístico, porque regalaron a los jugadores, no te olvides que Independiente se fue al Libre Bustos, Blanco, Fernández, o sea, se roban los jugadores Independiente, sin que nadie diga nada, porque hay una complicidad de una, yo diría una organización importante, no es sencillo llevarte jugadores libres de un club como Independiente, o sea, vos imaginas, en River, en Boca, en River, en Boca, se fueron uno o dos jugadores libres, fue escandaloso, pero bueno, a Boca y a Río lo acompañan los éxitos deportivos, entonces, aparte tienen otros jugadores que se quedan y que son buenos, Independiente se van los buenos y te quedan los negociados, Independiente pagó por Chávez, un jugador de Aldo Cini, dos millones de dólares, que no jugó, no hizo ningún gol, nada, terminó préstamo en Almirante Brown, hizo dos millones de dólares y Independiente los pagó, o sea, eso son, son fugas de dinero, eh, que pasan, así que nadie diga nada, porque hay un apoyo mediático, para que el club sea tomado por el PRO, como una ambición y como un objetivo político a nivel nacional, para otras cuestiones, para poder político, para poder económico, porque en definitiva, eh, volvemos al principio, 20 millones de dólares, cualquier jeque, cualquier empresario amigo de Macri, lo va a poner, o Macri se lo va a hacer poner, para quedarse con Independiente, y bueno, y los Independiente, eh, son víctimas, son víctimas de, de, de los medios, son víctimas de los dirigentes, son víctimas de los políticos, y son víctimas de, de personajes mentirosos, como, como estos Marcón, y los que aparecen de los medios de comunicación, mandados por los medios de comunicación, a hacer mierda a los clubes, pero bueno, es un aprendizaje doloroso, pero que si es aprendizaje, lo podrán modificar, y si no, Independiente será una sociedad anónima, o un club gerenciado, como Godoy Cruz, como Talleres de Córdoba, y listo. Andrés, Romina Quiroga te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Romina? Mucho gusto. Bien, todo bien, mucho gusto. Eh, bueno, supongo que habrás escuchado lo, lo que dijo Grindet, y entre otras cosas, que dijo que la capacidad económica, condicionaba mucho al club, para justamente, traer técnicos, como vos decís, eh, bien, muchos de los, de los técnicos, o de los nombres que sonaban, han rechazado la propuesta de Independiente. Eh, ¿cómo ves, en este caso, bueno, no solamente esto, que tiene que ver con lo futbolístico, ¿no? De lo que hablamos, si, si crees que Monzón, eh, como vos bien decís, tiene el apoyo para poder seguir, y es la mejor opción para Independiente, teniendo en cuenta, el futuro económico, que por lo visto, eh, bueno, es cada vez peor, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dividir, primero Grindet, y lo único que hizo en Independiente, es mentirle al socio, sistemáticamente, como hacen en la política nacional, para llegar al club. Eh, vieron que Independiente, era un club debilitado socialmente, y políticamente, y que era muy fácil entrar con las mentiras. Él decía que tenía equipos de trabajo, que tenían inversiones, que tenían, todo el problema solucionado, que lo único que faltaba, era la entrada del club, y ahora aparece cuando Independiente gana el partido del otro día, porque vos tenés que fijarte, ellos van a aparecer, Grindet y Ritondo, solamente cuando Independiente gane, para tener algún rédito político a nivel nacional, con la cuestión esta de, de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Van a aparecer pocos, pudieron aparecer el primer partido, y este de la copa argentina. Eh, después no van a aparecer para nada. Eh, Grindet y hace tres meses que no va al club, eh, Ritondo hace tres meses que no va al club, eso me lo comunicó Doman, en una, nos encontramos informalmente, eh, nos encontramos caminando por la calle, y, pues somos vecinos, y, todo lo que dicen es mentira, lo mismo que cuando hacen política a nivel nacional. Ahora, el tema de, del dinero, del técnico, o sea, yo, fui presidente, fui vice, fui secretario general, fui campeón, yo jamás me senté con un técnico y le vendí. O sea, cuando me tocó tener a Gallego, le dije, vas a tener el mejor equipo que pueda tener, y cuando me tocó tener a Ruggeri, le dije, vas a tener el segundo mejor equipo que, puedas tener, y cuando tuve a Chiché Sosa, le dije, no vamos a tener nada, porque no tenemos un peso. O sea, hoy yo, presidente del club, eh, iría a buscar un técnico que entienda, que, independiente, necesite un proyecto al cortísimo, mediano y largo plazo, con muchos vaivenes, con muchos vaivenes económicos, lo de Monzón va a ser, absolutamente, partido a partido, porque, te vuelvo a repetir, acá lo más importante es que no hay, lo más lamentable, no lo más importante, que no tienen ningún proyecto, no tienen la menor idea, ninguno está capacitado para ser dirigente independiente, no hay liderazgo, los jugadores no creen, que, o sea, no hay en el mundo que en cinco días, diez técnicos rechacen la posibilidad de dirigir un club como independiente, no hay en el mundo un club que le pase eso, y peor que lo hagan mediáticos, que lo hagan público, o sea, son tan ignorantes, tan irresponsables, o sea, es como que diga públicamente también, mira, vamos a los bancos a pedir plata para independientes, y todos los bancos nos dicen que no, o sea, ¿quién te va a dar, si todos te dicen que no? Si vos decís que todos te dicen que no, o sea, vos tenés que manejar esto de otra manera, pero aparte te van a decir que no, porque saben que la plata se la roban, que en Independiente lo vaciaron, o sea, ¿para qué van a ir? ¿Para que no les paguen? ¿Para tener que hacer un juicio después? Hay gente honesta en el fútbol, que no quiere lastimar a Independiente, hay gente deshonesta que le quiere hacer daño, hay un montón de gente de bien que dice, no voy de Independiente a lastimarlo, entrenadores, preparadores físicos, hasta jugadores te dirían, que hoy dicen, no voy de Independiente, pues no me van a pagar, y hay otros jugadores que vienen de Independiente para esperar, que no les paguen, y hacer lo que hizo Verón, pero esto fue una organización, no es que a Verón se le ocurrió, porque a Verón ya le compraron la deuda, Verón cobró y se fue, y esto está en manos de abogados, está en manos de empresarios, y atrás hay una organización política, que va a dejar Independiente patas para arriba, se lo van a quedar para ellos, acá lo único que puede cambiar esto, es que el socio, en una gran movilización, determine que el club es del socio, así es, bueno Andrés, de otra manera, de otra manera te van a engañar, te van a decir que pagaron, te van a decir que están acomodando el club, y va a ser Macri desde atrás, que le va a hacer poner plata a un amigo, o a algún conocido, y se va a quedar con Independiente, pero por ahí la gente no importa eso, así que no, yo te digo como es la realidad, ¿no? o sea vivo el mundo de Independiente de adentro, lo vivo de afuera, conozco todo, humildemente te digo, soy una de las personas que más conoce Independiente, porque me pasé la vida ahí, conozco a todos los personajes, o sea, hoy Independiente tenés gente de Cantero, tenés gente de Comparada, tenés gente de Moyano, y bueno, eso es una bomba atómica, o sea es abrazarse a la bomba atómica, Independiente se abrazó a la bomba atómica, iba a explotar por el aire, salió que venga Macri y lo compre, a través de un testaferro. Bueno Andrés, te van a decir que no, te van a decir que lo compró, que lo salvó cualquiera, bueno, mi intención es que lo salve la Asociación del Fútbol Argentino, le mando mensajes a Tapia, yo creo que la Asociación del Fútbol Argentino tiene que intervenir Independiente para meter preso a los que, o expulsarlos del fútbol, a los que generaron Independiente esta situación. Así es, bueno Andrés, te despedimos, ya estamos a un minuto del cierre final, te agradecemos por esta hermosa charla que tuvimos, y también por dejarle un mensaje al hincha Independiente, creo que quedó más que claro lo que dijiste, así que te agradecemos, y estaremos en Comunicación Telefónica pronto. No, le agradecido soy yo, le mando saludos a todos, y nos volveremos a escuchar o a ver.